Gracias a todos. Muy buenas tardes, señor presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador, señor magistrado de la Corte Suprema de Justicia. No identifico más que a mis colegas diputados porque creo que el día de hoy empezaremos los diputados de la región interesados en el tema de seguridad y justicia a conocernos. Así que presento mis excusas por no citarlos por su cargo y por su nombre. Para mí, como presidente de la Comisión de Seguridad y Justicia del Foro de Presidentes Legislativos de la región, es hacer realidad algo que hace algún buen tiempo veníamos tratando de construir. Creo que en todos los planes, si no me equivoco en lo que digo, en todos los planes que se hacen en la región, generalmente los parlamentos nunca han sido tomados en cuenta y nunca han sido escuchados. El problema de esto deriva entonces en una falta de coordinación de esfuerzos realmente de los gobiernos en su totalidad, de los estados en su conjunto, para poder afrontar el terrible problema, el gran enemigo, la enfermedad que carcome a nuestras sociedades, que es el crimen organizado. La comisión que se instalará a partir del día de hoy y que empezará a funcionar mañana, no tiene más pretensiones que metas que sean realmente posibles de alcanzar. Nosotros creemos que se hace falta en la región un esfuerzo de armonización legislativa, un esfuerzo de fiscalización para poder establecer la calidad del gasto público en todos los organismos que manejan dinero de los estados de la región, que los parlamentarios cumplamos con nuestras funciones esenciales de legislar y de fiscalizar y conseguir entonces que el poco dinero que tenemos, porque realmente, si de por sí es poco, frente al enorme poderío del crimen organizado y sus presupuestos ilimitados, todo aquel dinero que disponemos en la región, no digo es poco, sino diría incluso escaso. Por esa razón, la idea nace de que hagamos un esfuerzo en conjunto y que los parlamentarios, en la medida que nos corresponde, nos dediquemos entonces a tratar de aunar esfuerzos, de conseguir lo que yo he llamado, entre comillas y parafraseando los paraísos fiscales, que ninguno de nuestros países se convierta en un paraíso penal para los delincuentes, delincuentes, que ninguno de nuestros países se convierta en refugio de delincuentes. Y que así como las leyes penales generalmente persiguen a las personas de más bajos recursos, también hagamos el mayor esfuerzo a los parlamentos de conseguir esa igualdad ante la ley y que todos los criminales de cualquier categoría, sean o no sean de cuello blanco o sean violentos o de la rama que quieran, sean finalmente perseguidos y llevados con el debido respeto al proceso y a los derechos fundamentales, llevados a juicio y severamente, lo reitero, severamente sancionados. A veces me dicen que es una utopía, lo que yo creo y lo que yo pienso, pero permítanme a ustedes decirles algo que he repetido muchas veces y que si alguno de mis colegas, como mi colega costarricense quizá estará cansado de escuchar. En mi familia, mis padres, mis hermanos y mis tíos han fallecido aproximadamente a los 76 años de edad. Entonces, cuando a mí me preguntan cuántos años tengo, yo ya tengo 65, cuando a mí me preguntan cuántos años tengo, les digo que sólo tengo 11. Simplemente tengo ya 11 años en mi vida para seguir consiguiendo los propósitos que me he hecho en mi vida política. Ya no tengo tiempo de discusiones, ya no tengo tiempo de estudios vanos. Yo necesito realidades y objetivos que podamos conseguir. Creo que esa es la realidad que me impone la vida y la obligación que he asumido cuando acepté ser parlamentario en mi país. Nuevamente he sido reelecto y en Guatemala presido la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales y la Mesa de Seguridad y Justicia en la que participa la sociedad civil como elemento indispensable para poder hacer una buena legislación. Y hoy tengo el honor, porque los señores presidentes de los organismos legislativos de la región me confiaron esta difícil misión, presidir esta comisión. Pero presidir la comisión sólo significa coordinar el esfuerzo de mis colegas parlamentarios de la región para que en conjunto podamos lograr lo que tanto se anhela, que es alejar el crimen de nuestra región, lograr paz y seguridad para todos nuestros ciudadanos. La bienvenida que hoy les doy a través de que me conceden la palabra es decirles, colegas parlamentarios, mi bienvenida es pongámonos a trabajar simplemente. Muchísimas gracias. 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 Gracias.